Sí, la verdad que muy bien, como declaró el Secretario de Salud hace unos días, la tasa de suicidio ha ido un 11% a la baja, el embarazo en adolescentes también un poquito a la baja, entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que eso no implica que debamos bajar la guardia, sino regular esfuerzos.